5 cosas que pasaban hace 10 años dentro de Minecraft. Comencemos. Número 1. Hace casi exactamente 10 años, se agregó el Wither a Minecraft. Esa era la calidad de los mobs y de ideas que había en las actualizaciones de antes. ¿Qué diferencia, verdad? Número 2. En estos tiempos se añadieron los pozos de desierto, una estructura que nunca jamás se ha actualizado. Número 3. En estos tiempos las actualizaciones eran diferentes. Ahora si sale una versión como la 1.19, sabemos que todo viene en esa, y la próxima 1.19.1 agregará correcciones y mecánicas menores. Pero antes no era así. En una subversión se agregaban un bioma, mobs, mecánicas, lo que sea. Número 4. Los trailers nunca fueron el fuerte de Motion. Por ejemplo, hace 10 años se veía el lag de Minecraft hasta en sus propios videos. Número 5. Teníamos una especie de Minecon que eran presentaciones arriba de un escenario y se ponían a charlar y contar características. ¿Qué tiempos aquellos? Si algún dato no lo sabía, me debes tu like. Y suscríbete ahora para conocer todo sobre Minecraft.